Al tratar de esquivar un semoviente en la vía que une el municipio del Paso con el Banco Magdalena, el conductor de una ambulancia perdió el control del vehículo y colisionó contra un árbol. El siniestro ocurrió la noche de ayer miércoles. Las latas del automotor quedaron retorcidas debido al fuerte impacto. En el hecho murió la paciente que estaba siendo trasladada a un centro asistencial y fue identificada como Luzmeri Olivares Pérez de 53 años. El conductor resultó con fractura de toras y en un miembro inferior. Los demás tripulantes, la acompañante de la paciente y el equipo de paramédicos sufrieron politraumatismos y fueron conducidos a un hospital aledaño a la región antes en mención. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar arribaron al sitio y realizaron la inspección técnica al cadáver. El cuerpo de la fallecida fue conducido al Banco Magdalena donde residía y era oriunda. Cabe anotar que este es el primer percance vial con víctimas fatales que se registra en el departamento del Cesar en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.